Música Hoy en día, la madera representa aproximadamente la mitad del consumo de la energía en Europa, y eso es, en parte gracias a la biomasa, una fuente de energía natural, de calidad y que está en todo lo que nos rodea. La biomasa es, de hecho, una energía renovable del futuro, que aprovecha todo lo que la naturaleza nos da, siendo también respetuosa con el medio ambiente, ya que permite reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, y siempre que se gestione sosteniblemente, la biomasa es una fuente de energía inagotable, y se puede utilizar en todos los ámbitos, ya que con ella se puede generar electricidad o suministrar calefacción a un conjunto de viviendas e incluso a ciudades enteras. Las biomasas forestales son los residuos procedentes de la limpieza de los bosques, que ayuda a evitar gran parte de los incendios forestales que cada verano devastan nuestras tierras. Estas biomasas se transforman mediante procesos mecánicos, termoquímicos y biológicos, para obtener productos como los pellets o las astillas, que se utilizan, entre otras cosas, para el papel. Las empresas dedicadas al sector de la biomasa convierten esos desechos en energía para cubrir las necesidades de hospitales, residencias, seminarios, invernaderos y otros lugares. Otra forma de biomasa son los pellets, cuya producción ayuda al aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos forestales. La madera es prácticamente el material renovable por excelencia, en todos sus usos, y no lo es menos en el uso energético. Nosotros estamos viviendo en un país forestal, el País Vasco es un país forestal, que tiene casi el 60% de su superficie arbolada, con lo cual el recurso existe cerca, de manera que incluso su logística es muy competitiva y tiene un nivel de emisiones de CO2 muy pequeño y está disponible. Por lo tanto, en nuestro entorno hay una gran capacidad de absorber y de valorizar parte de lo que se hace en la actividad forestal con valorización energética de una manera muy competitiva y muy sostenible. Los pellets son elaborados a partir de serrín natural, seco y sin ningún aditivo. El serrín tiene que deshidratarse para después poder comprimirlo a una alta presión. Esto hace que los pellets tengan una composición muy densa y dura, consiguiendo con ello un gran poder calorífico. Una vez que lo hemos deshidratado, se muele y se hace una harina de madera que tiene una granulometría inferior al diámetro en el que se va a producir el pellet en el proceso posterior. Una vez que tenemos esta harina de madera, se mete en un silo en el que tiene un periodo de residencia para que estabilice la humedad y finalmente se introducen las granuladoras, que son unos sistemas de extrusión que hacen pasar esta harina de madera por unos orificios de un diámetro concreto y que se calientan en ese proceso, convirtiendo la lignina, que es un componente natural de la madera, en el pegamento que lo aplomea. Los recursos forestales a nivel europeo están creciendo todos los años. Eso significa que la disponibilidad de la biomasa para el futuro de la Unión Europea está asegurado, lo que va a permitir que haya una migración de los combustibles fósiles a fuentes renovables como la biomasa. Además, si comparamos estos dos tipos de energía, existen varias ventajas en la utilización de la biomasa forestal. La generación de energía calor con biomasa está siendo, en términos generales, más competitiva y más barata que hacerlo con combustibles fósiles y, por otro lado, que estás partiendo de un combustible que es absolutamente renovable. Las estadísticas dicen y prevén un crecimiento exponencial de la utilización del pellet a nivel general en Europa. Ha habido un rebrote en el número de instalaciones que se están poniendo, tanto en forma de estufas como en forma de calderas, lo que nos hace prever que el consumo va a seguir creciendo de manera importante en los próximos años. En nuestras tierras tenemos un enorme potencial a la espera de ser aprovechado, ya que somos el tercer país en Europa en cantidad de biomasa de todos los tipos. Si hiciéramos uso de este potencial, aprovecharíamos un recurso autóctono que encontramos en nuestros campos y montes. Por todo ello, la biomasa se presenta como una posición energética sostenible, que todos debemos considerar como la energía del futuro.